La escena ocurrió cuando ya estaba vigente el toque de queda. El registro es de una cámara que portaba un uniformado. En el auto iba un grupo de mujeres y la conductora trataba de librarse del control. Vamos a llamar a Gravinero. ¿Está vos? ¿Para qué? ¿Problema mío no es? ¿Está vos? El horario, el toque de queda empieza a las nueve. ¿Problema mío no es? ¿Dónde hay el estado? ¿Han nacido de permiso? Ahora sí tienes que tener las consecuencias. ¿Está vos? Pero el militar se mostraba inflexible ante la evidente infracción. Dijo que llamaría a Carabineros y le pidió a la chofer que apagara el motor. Pero entonces ocurrió lo siguiente. ¿Detenga el vehículo? Sí. ¡Señorita! ¡Eh! 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 Como ellas, son varios los infractores cada día de las normas sanitarias, y las que buscan reducir la movilidad. Pero en este caso, hay otro antecedente. Este no es el único hecho que esta persona, que está totalmente identificada y ya fueron entregados sus antecedentes al Ministerio Público, no es la primera vez que realiza la misma acción. En ese sentido, el año pasado, en noviembre del año 2020, se realizó la misma acción, y en esa oportunidad sí se vio afectado un funcionario del Ejército provocándole lesiones, cierto producto de evadir nuevamente este control. Las autoridades dijeron que evalúan una querella contra la mujer reincidente en este tipo de conducta. El video llegó a las redes sociales donde en cuestión de horas las reproducciones ya eran miles. También las críticas. Hoy la ciudad comenzó una situación que era impensada hace una semana, bajar a fase 2. Y quiero señalar que estamos con posibilidad también, si los casos suben, de bajar una cuarentena total. ¿Y eso qué significa? Mayor desempleo, mayor baja de ingresos. Y es por eso que me parece correcto que se presente esta querella. Pero además, lo que pedimos es el autocuidado. El procedimiento se llevó a cabo conforme a lo que dictan las reglas de uso de la fuerza. Estuvo completamente apegado. También tuvimos una grabación que fue la que probó todo lo hecho en cuestión. Y los funcionarios actuaron apegados perfectamente a las reglas. Fue en noviembre del año pasado cuando la misma mujer, Javiera Balbontín, fue detenida por escapar de un control, lesionando a un uniformado. En su momento, quedó con arresto domiciliario y le suspendieron la licencia de conducir.